¿Qué es la curiosidad de los seres humanos? Los seres humanos somos exploradores por naturaleza. Desde que pusimos un pie fuera de nuestro piner nicho ecológico en África, nos ha movido una curiosidad por saber que hay más allá de nuestro horizonte. Y una vez que encontramos, descubrimos esa curiosidad, estamos interesados en demostrar, en representar lo que hemos encontrado. Levanten la mano, por favor, quienes de ustedes no han hecho alguna vez un mapa con un palo trazando en el barro, en el suelo, para hablar con alguien. Por favor. La mayoría. Resulta que, si les sorprenderá, así se han hecho los mapas en la mayor parte de la historia. Este es uno de los primer mapamundis que se conservan en el mundo, tiene 2.600 años. Es un mapamundi del mundo conocido para los babilonios, en el imperio de Babilonia. Y está hecho sobre una tablilla de arcilla, cocida. En la mayor parte de nuestra existencia, hemos trazado mapas para conocer el mundo que nos rodea. Y a partir de ese nicho, en África, fuimos saliendo a poblar continentes y el globo completo. No fue sino hasta el siglo XVI que nos dimos cuenta que la Tierra tenía esta forma, pero ya la habíamos poblado mucho antes. Durante todo este tiempo, el conocimiento geográfico estaba en el poder de las naciones. Tenía un interés militar, técnico, por controlar recursos, población, el territorio, sobre el que se tenía dominio. Dando un salto en el tiempo, hasta los años 90, cuando apareció Internet, parece ser que esta tecnología trajo una manera de representar el mundo muy diferente, pero sin embargo, los expertos en cartografía simplemente trasladaron la manera de hacer mapas en papel a Internet, plasmando simplemente lo que se veía en hojas de papel en la pantalla de la computadora. Digamos que tuvieron poca imaginación. Durante más de 10, 15 años, en la primera parte de la existencia de Internet, el conocimiento geográfico seguía estando controlado por los estados, por organizaciones poderosas que producían, seleccionaban, censuraban y distribuían esta información geográfica. Estas plataformas eran muy caras, muy difíciles de mantener, con tecnología, con propiedad particular, y estaba basada principalmente a través de estados, naciones y ciudades, muy discretamente rota en el tiempo. Este status quo se rompió repentinamente en el verano de 2005, cuando Google Earth salió lanzado por Google y Google Maps. Aquí tenemos un acercamiento, un vuelo al hospicio Cabañas, donde nos encontramos. Y a partir del año 2005, hace tan solo 8 años, el conocimiento geográfico empezó a democratizarse. Es lo que se llama la democratización de la información geográfica. Los ciudadanos empezaron a utilizar los mapas para explorar no solamente su ciudad, para explorar el mundo. Básicamente en este globo lo podemos tener en nuestras manos. Google Earth lo que hizo fue ponerlo en nuestras manos. Aquí es un acercamiento a la barranca de Buentitán, donde está tomada la foto que Manfred nos enseñó hace unos momentos. No solo eso, sino que sobre este mapa, los ciudadanos empezaron a colocar fotografías, a hacer comentarios, fuera la era de la web social. Empezó a hacerse como un telón de fondo sobre el que podemos explicar el mundo, sobre el que podemos compartir nuestra experiencia, sobre cómo es la realidad. Este es otro ejemplo de esa democratización de la información, que es una especie de Wikipedia de los mapas. Se llama OpenStreetMap y está hecho completamente por voluntarios en todo el mundo. Gente que con GPS, con teléfonos celulares, sale por las calles mapeando las ciudades, las carreteras, los caminos. En países como Sudán y Haití estos son los únicos mapas que existen y en muchos otros países son mucho mejores que los que provee el Estado. Esto se ha convertido en una infraestructura pública que pertenece a todos, que todos podemos utilizar, manipular, representar con distintos colores, en distintas maneras y sobre la cual dar nuestra visión de cómo es ese mundo. Conjuntamente con esta tendencia de la democratización, o también lo que se ha llamado la alfabetización espacial, que ha sido este movimiento de tener los mapas en el bolsillo. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, esta semana han utilizado un mapa en su celular para encontrar cómo llegar? Por favor, pueden levantar la mano. Casi todos, nuevamente. Sin embargo, si les hubiera hecho esta pregunta hace ocho años, pues prácticamente no solamente en el celular, sino simplemente incluso en papel, muchos de ustedes no tenían esta facilidad, esta manera intuitiva de conocer el mundo a través de los mapas. O sea, que los mapas han facilitado una alfabetización espacial. Esta tendencia ha coincidido con un movimiento de los estados por mostrar la información que tenían normalmente guardada en cajones, en compartimentos opacos. En los últimos años, a través de leyes de transparencia, de información pública, los estados están poniendo a disposición del ciudadano mucha información que estaba censurada anteriormente. En este caso es un mapa del crimen en el Reino Unido, donde la policía ha ubicado donde ocurren ciertos tipos de crimen y la ha creado en este tipo de mapa. Lo interesante no es que hayan hecho este mapa, sino que han facilitado los datos de cierta manera para que otros ciudadanos lo reinterpreten. Aquí tenemos una versión de esos mismos datos que ha hecho un estudiante universitario sobre OpenStreetMap, sobre esa plataforma gratuita de esos mismos mapas. Esta visualización alternativa ha tenido tanto éxito que la policía prefiere utilizar este mapa de este estudiante que la versión oficial. Estos son otros mapas de proyectos en los que yo he participado. Es un atlas socioeconómico de la ciudad de Londres, donde se muestran distintos aspectos de la realidad sobre Google Maps. Y aquí empezamos a introducir esta idea de las capas. Empezamos a utilizar capas de información que vienen de distintos proveedores que están en distintas páginas web. Y con muy poco costo, el mapa anterior, por ejemplo, tiene un costo prácticamente cero. Podemos llegar a miles de ciudadanos. Bajando a nivel de barrio. Y lo que hemos tenido, por ejemplo, en este ejemplo, hubo una persona que nos dijo, yo tengo un mapa de llamadas telefónicas. El mapa anterior es un mapa de apellidos turcos en Londres. Donde mostramos una concentración. Y aquí lo que intentamos hacer es romper los estereotipos con el tipo de mapas que provee el Estado, donde hay unos ciertos grupos étnicos y siempre ellos se llevan la culpa de cuáles son los más concentrados. Entonces utilizamos fuentes alternativas. En este caso, el directorio telefónico para mostrar apellidos. Y una persona nos dio las llamadas a Turquía. Entonces aquí empezamos, es un ejemplo de cómo se puede colaborar sobre el mapa trayendo información que aportan distintos ciudadanos. Otros ejemplos de otro proyecto sobre el censo. Aquí le permitimos a los ciudadanos cambiar los colores, cambiar la manera en la que se clasifican los datos para que creen su propia versión de la realidad. Y reten la versión oficial que les han dado sobre cómo es su barrio. No solo eso, sino que puedan colocar fotos, edificios, otros datos. Aquí abajo tenemos el mapa del censo. Cada uno de estos elementos en este collage cartográfico vienen de distintos proveedores. Están facilitados por esta tecnología que permite que se junte toda esa información simplemente en la pantalla de la computadora del usuario. El usuario deja de ser un usuario pasivo, receptor de información oficial. Y empieza a ser un usuario activo. Por ejemplo, subiendo fotografías, comentarios sobre esos barrios. Empezando a darle más significado, más cercanía a los datos del censo. Llegando a Guadalajara, empieza a haber movimientos donde están llegando estos collages cartográficos. Este es un ejemplo de un mapa colaborativo de robos en Guadalajara. Donde en lugar de esperar a que la policía nos dé datos sobre cuál es la situación del crimen en Guadalajara, se pide a los ciudadanos que empiecen a reportar cosas que pasan. Y dónde pasan. Pero imagínense la cantidad de otros datos con los que pueden estar relacionados estos robos. Qué interesante sería empezar a plasmar esta información sobre otra información que probablemente muchos de ustedes tengan en algún lado. O a su cabeza. Pero esta tecnología lo hace mucho más fácil. Pues en eso estamos. Estos son unos mapas de desigualdades urbanas en Guadalajara. Un índice de marginación. Guadalajara y muchas de las ciudades latinoamericanas son las más desiguales del mundo. Un mapa de fraccionamientos cerrados, esas burbujas en las que nos hemos empeñado en vivir muchos de los tapatíos en la periferia. Y también estamos haciendo otros mapas, un atlas de industrias creativas, por ejemplo, mostrando la tendencia contraria. Como hay mucha actividad que se vuelve al centro. Y dónde están esas mentes creativas, dónde se están ubicando. Entonces les animo a que confeccionen su propio colás cartográfico, que colaboren, que saquen su información y que creen una representación de su ciudad como un primer paso para cambiarla. Muchas gracias. 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 Gracias.